¡Muy buenas monstruitos! Bienvenidos a otro vídeo del Teamfight Tactics Set 8, el ataque de los monstruos o Monster Attack, como quieran llamarle. En esta ocasión, pues la verdad que tengo muchas, muchas ganas, que ya os he comentado, de probar una combinación metiendo a los 4 ases. Sí, a los 4 ases. ¿Y qué creo que combina mejor con los ases? Bueno, pues tenemos en cuenta que Draven es Mecha Prime, tenemos a Samira, que es clandestino, y disparo certero. Tenemos a... ¡Ay, que no me sale ahora! Tenemos a Mordekaiser, que es Ars y Laser Corp, y tenemos a Miss Fortune, que es Escuadrón Ánima. Podríamos hacer combinaciones perfectamente con cualquiera de las sinergias que comparten estos ases, pero yo me voy a decantar por Laser Corp. ¿Por qué por Laser Corp? Porque aparte de que es una de mis sinergias favoritas, creo que es la que mejor combina con estos 4 ases. ¿Por qué? Porque tenemos a Senna, que es disparo certero y nos hace sinergia con Samira. Y bueno, básicamente eso. Tenemos a Senna, que nos hace sinergia con Samira. Ah, y tenemos a Mordekaiser, que también es un Laser Corp. Entonces, perfectamente podríamos meter Laser Corp 6, en caso de subir al nivel 9, ¿vale? Y podríamos tener el de Frontline a tanto a Sejuani como a Regneton, que nos harían de luchadores. Y aparte nos haría sinergia de duelista, metiendo a Yasuo y metiendo a Zed. Entonces yo creo que... Sí, yo creo que es la mejor combinación para meter con ases. Y lo vamos a intentar averiguar aquí, porque claro, una cosa es lo que yo crea y otra cosa es después aplicado dentro del juego. Así que mientras, para ir tirando, pues evidentemente ya que voy a hacer Laser Corp 6, as 4, pues vamos a tirar primero con todos los Laser Corp. Y no voy a meter los 4 ases, evidentemente solamente tienes que meter un as. Porque en el momento, o sea, solamente puedes tener 1 o 4 dentro del tablero. Porque si metes 2 y 3, se te rompe la sinergia. No tienes lo del ejecutar bajo X número de porcentaje. Entonces yo quiero ir a por el ejecutar el 30% de vida, que es cuando metes los 4 ases. Entonces solamente meteré 1, o sea, iré full full Laser Corp, o me esperaré a tener los 4 para meter a los 4 ases. O directamente solamente meteré 1 con todo el Laser Corp hasta que tenga los demás y los metáis. ¡Ay, archivos ancestrales! ¡Ojo! Archivos ancestrales, por favor, que sea... No hay Laser Corp, pero podemos aprovechar el emblema de Ejida. Vale, vamos a cambiar la Frontline, ¿ok? Vamos a cambiar la Frontline de momento, porque como tenemos a Vique, que es luchadora y Ejida, podemos convertir a Renekton, por ejemplo, ahora cuando lo meta, cuando lo consiga, aquí perfecto, convertirlo en Ejida o esperarme dejar el emblema en el banquillo hasta que consiga una Sejuani, convertir a Sejuani en Ejida y que tenga luchador y Ejida junto con Vique. Y yo creo que sería una Frontline, pero vamos, un tanque asquerosísimo. Así que vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ir viendo las cosas cómo van, porque entonces esto me ha cambiado la Frontline completamente, porque no sé si al llegar al nivel 9 sin un emblema de Laser Corp voy a poder hacer Laser Corp 6 y As 4. Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Yo creo que sí, puede que consiga un emblema, ya que Laser Corp se puede hacer con una espátula y puede que me salga y consiga los ítems para ello. Pero vamos a ir viendo cómo van las cosas. Por lo pronto tenemos luchador 2, ya metió a Draven para hacer As y en cuanto pueda meteré mi tercer Laser Corp. Y ya tendríamos luchador 2, Laser Corp 3 y evidentemente As 1. Y lo único que habría que hacer es ahorrar, subir de nivel e ir metiendo los Laser Corp que acabo de comentar. Sería un Yasuo, sería un Zed, sería evidentemente cuando pueda Mordekaiser y de primera Senna. Me interesa mucho meter a Senna y a ver si puedo conseguir a Samira y reemplazo mientras esté Draven por Samira. Pero bueno, vamos a ir viendo. Cogemos esta lagrimita, ¿por qué? Porque, a ver, es verdad, tengo que explicar también qué ítems voy a usar. Evidentemente en mi Frontline me da igual los ítems siempre y cuando sean defensivos, así que voy a ir tirando con lo que tenga. Pero para mis Ases voy a meter a Miss Fortune, me gustaría meterla si puedo evidentemente con el ítem este que se hace con el Espadón y el Arco Curvo que le viene genial y una Sojin, evidentemente Espadón y esta lagrimita que acabo de coger. Para Samira me gusta mucho la combinación de Filo Infinito, Sanguinaria y Ginsho. No sé si va a ser el caso, pero si no, como plan B, si no le puedo poner más ítems, evidentemente. Filo Infinito y yo creo que un Puñal de Static también viene bien, pues porque viene bien, a ver, realmente Puñal de Static viene bien con todo el mundo. Y Mordekaiser evidentemente tendría que ponerle cosas que aumente su poder de habilidad y lo ayuda a aguantar un poquito más como también como un tanque. Pero no sé si voy a tener los ítems suficientes también para equipar a Mordekaiser. Si no, pues un Guantes del Ladrón me vendría también muy bien porque es Mordekaiser. Joder, da igual el ítem que le pongas, va a estar tochísimo, da muchísimo asco. Tanto aguantando como haciendo daño. Vale, tengo que meter a alguien en el banquillo que acabo de subir de nivel. Eh, 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 Samira, Samira, Samira. Vale, vamos a meter mientras esta B delante, he bloqueado tienda y me voy a llevar esa escena y esa Samira. Pero vamos, a tope. Lo dicho. Vale, tenemos aquí Samira. A ver, metemos aquí a Senna y ya tenemos Láser Corp 3, Luchador 2, Disparos, Certero 2 y As 1. Para ir tirando, vamos de puta madre. Le compramos aquí esta Yasuito, evidentemente, que os lo dije, que también hay que meter con Láser Corp la sinergia de duelista. Es muy fácil porque ya viene automáticamente con Zed y con Yasuo. Sería tontería no aprovechar y meter más sinergia que nos vienen de perlas. Aparte, la sinergia de duelista está muy rota. Vamos a ver qué ítems nos sueltan aquí. Vale, Arco Curvo. Podríamos sacar de aquí una Guincho. Hostia, mira, perfecto. Ya tenemos ahí a Draven nivel 2 para cuando lo metamos. Un puñito, filo infinito y puñal de Static tenemos aquí. Vale, no me voy a esperar a sacar una barra necesariamente grande. Vamos a hacer filo infinito, puñal de Static y esto se lo vamos a meter más adelante. Todavía no quiero a Samira. Porque a lo mejor cambio de opinión y en vez de ponérselo a Samira, pues me salen otros ítems que me vienen mejor con Samira. Como por ejemplo una Guincho y le meto el puñal de Static, yo que sé, a Draven mismo o se lo pongo, yo que sé, a Senna. Voy viendo. Depende de los ítems que me vayan saliendo. Por eso ahora no los quiero equipar, los dejo en el banquillo. Me da igual si puedo perder o no lo que vaya surgiendo. Y voy viendo... Me gusta mucho ir viendo cómo haga la cosa antes de hacer nada que no pueda cambiar después. Vale, a ver qué me sale en la mejora. Por favor, un tomo de atributo de Laser Corp sería impresionante. A ver, vientos absorbentes, obtienes un Yasuo, 66% de Omnisucción. Sí, porque no puedo hacer reroll y no me interesa ni Jax ni Lishin. Así que gente, tenemos Omnisucción en el team, no solamente Yasuo. Así que creo que lo debería meter ya en el campo. Podría sacar Yasuo a Ash, que no tengo sinergia de reconocimiento y me da igual no tenerla. Así que dejamos esto así, de puta madre. Ahorrar, subiría de nivel, metería la Ash. Y sí, y así poquito, poquito, gente. Esta partida va a ser muy de esperar, esperar, ahorrar, esperar. Ir metiendo según suba. Vamos a ir de chill total, nada de agobios. Si voy perdiendo, ahí sí. Si voy ganando, pues... O teniendo bastante vida, pues, vamos de chill. Yo creo que con esta sinergia tengo... No, tengo buen early, así que puedo permitirme ir tranquila. Vale, de aquí me interesaría esa Samira. Esa Samira porque perfectamente con un espadón podría hacerle una sanguinaria. Y me vendría muy bien esa sanguinaria. Una sanguinaria y una Ginsho y después ese filo infinito estaría muy bien. Y le pondría el puñal de estática a otro de mis ases. Y... Ay, me la van a... No sé por qué me gustó que me la van a quitar. En todo caso, si me la quita, veniría de cabeza por esa Sejuani. ¿Que el ítem no es el más idóneo para Sejuani? No, pero no pasa nada. Porque le meteré el emblema de Ejida, ¿vale? Le haré... Le meteré la capa de fuego solar que ya tengo hecha en el banquillo. Y en caso de conseguir otro puñito, pues, le haremos unos guanteletes de ladrón que se va a comer Mordekaiser. Dicho esto, estoy por meter ya a Sejuani. Estoy por meter ya a Sejuani y manda... Sí, porque... El Renekton está muy bien, pero Sejuani... La ulti de Sejuani... Yo no sé si habéis visto mis vídeos anteriores de TFT, pero siempre tengo la ulti de Sejuani en mi kokoro. En mi corazoncito, porque es... Para mí una de las más rotas. O sea, mira que hay ultis rotas, pero está rotísima. Para un personaje en la frontline. Es que mirad la diferencia. Te marca un antes y un después en cada ronda. Eso te puede marcar la diferencia entre ganar y perder. Es la ulti, por excelencia. Si no hubiera sido por esa ulti de Sejuani, yo hubiera perdido esas últimas dos rondas. Así de claro os lo digo. Vale, pues ya tenemos aquí nuestros 5 Laser Corp, ok. Lo suyo sería conseguir un Zed, subir al nivel 8, meter al Zed y tenerlo así hasta que pueda conseguir a Mordekaiser y a Miss Fortune. Que son los únicos Ases que me quedan. Y ahí miraría pues qué hacer con mi vida. A ver, metería evidentemente primero... Daría prioridad a la sinergia de Ases antes que Laser Corp 6. Pero bueno, para si quiero hacer eso, evidentemente voy a tener que ahorrar y subir al nivel 9. Si no subo al nivel 9, no voy a poder hacer As 4 y sinergia de Laser Corp 6. Me quedaría con Laser Corp 3. Y la idea es Laser Corp 6 también. Para sacar máximo rendimiento a esta combinación de sinergias. Que perfectamente se puede hacer. Perfectamente se puede hacer con Laser Corp 3 y los Ases 4. No hay ningún problema. Pero yo soy así, yo soy así de capulla. Me gusta hacer las cosas bien, completas. No quedarme a la mitad. Vale, corazón de Laser Corp. Ni me lo pienso. No es emblema, pero oigan. Me cuenta como un Laser Corp más. O sea, no necesito meter ningún Laser Corp más. O sea, sería nada más que subir al nivel 9 y meter los dos Ases que me hacen falta. Ya está. O sea, ya está. Ay, Dios mío. No me lo puedo ni creer. Qué potra he tenido. Ojo, ojo. Que podemos subir las Ases Juan y el nivel 2. Y tenemos aquí a nuestra Miss Fortune. En cuanto consiga Morde Kaiser, quito Laser Corp 6 y meto de cabeza Ases 4. Veréis. O sea, al principio no se... Ojo, set, set, set. Podría vender esa Ash. Sí, Ash no me interesa. No me interesa en este momento. Y después cuando tenga Morde Kaiser voy a sustituir ese Regneton por Morde Kaiser. Ese Regneton lo voy a terminar vendiendo también. En otras circunstancias, si no fuera que... Que tengo la Vi, vale, para... Y sin tener emblema, quitaría la Vi y metería a Regneton y a Sejuani en la Frontline. Y evidentemente Morde Kaiser ahí donde tengo al Regneton. O sea, no me haría falta vender al... O sea, no tendría que vender al Regneton así, no tuviera lo de corazón de Laser Corp. De la otra manera, pues eso. Se sustituye a Vi por Regneton y evidentemente se metería al Morde Kaiser y ya tendríamos Laser Corp 6. Y Ases 4 sin necesidad de ni emblema, ni de corazón, ni nada por el estilo. Es completamente viable hacer Laser Corp 6 y Ases 4 sin ningún tipo de emblema, ni de mejora extra. Lo que pasa es que yo he tenido esta suerte. Y ya está, punto. ¿Y qué me llevo de aquí? Pues ahí no sé qué llevarme. ¿El espadón o el arco curvo? El arco curvo creo. Me voy a llevar el arco curvo para hacer el ítem que os dije a Miss Fortune. Porque ya tengo la Miss Fortune ahí. Y puede marcar la diferencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, Morde Kaiser, no me lo puedo creer. Por favor. Oye, pues ya tengo los 4 Ases. Los metemos y esperamos a subir. Vamos a meterlo. ¿Qué esperan? Ni a subir al nivel 2 ni leches. Tengo que meterlos ya porque acabo de perder Ases. Pues nada, despedimos mientras. Disparo certero y duelista. Y Laser Corp 6. Y tenemos As 4. Laser Corp 4, evidentemente, ejidados y luchador. ¿Qué haríamos ahora? Fácil. Ahorrar, subir de nivel e ir metiendo de a poquito a los Laser Corp para sacar la sinergia de 6. Pero mirad, por favor, que por ahora voy bien. Me lo puedo permitir. Puedo ir despacito y con buena letra. ¿Qué pasa ahora? Pues voy a subir, evidentemente, al nivel... O sea, quedarme en 50 de oro y no bajar de ahí hasta que suba al nivel 9. Así de claro. Aunque pierda, me la pela perder. Tengo suficiente vida como para aguantar subir hasta el nivel 9. Y ya veréis que aunque pierda, remonto. Espérate, ¿por qué he comprado a Renekton? O Renekton. Si lo siento, si lo digo mal. Ya sabes que tengo una especie de dislexia selectiva. No sé para qué lo quiero. Si no, lo voy a meter. O sea, ya lo dije. En circunstancias normales, sin el corazón de Laser Corp, sí lo metería. No estaría esa vía ahí, evidentemente. Que la he dejado puesta básicamente por lo del emblema de Égida. Porque quiero lo de Égida y ya está. Y si consiguiera un emblema de clandestino, pues aprovecharía que me hace sinergia con Samira. Pero no por otra cosa. Circunstancias normales, ahí estaría Renekton. Dios mío. Es que la ulti esta, la ulti de... Es que combinación de ulti de Mordekaiser y ulti de Sejuani es asquerosa. Me encanta. Vale, vendemos aquí que sacamos un espadón y le haríamos una soyin. Un espadón y le haríamos una soyin a Miss Fortune. Sí. Y la verdad que me encantaría poder hacerle también una mano divina esta. O guantelete divino. O guantelete de la justicia, no sé cómo se llama. O, por ejemplo, mira ahí. Tenemos esto para el Mordekaiser. Lo he dicho. He tenido, la verdad, bastante suerte con los ítems. O, yo qué sé, un bastón del arcángel. También le podríamos hacer a Miss Fortune. Pero no creo que vaya a caer tener tanta suerte ahora. Eh, ya empiezo a perder. Vale, no se preocupen. Seguramente empiezo a perder. No se preocupen. Lo he dicho. Voy a remontar. En cuanto suba al nivel 8. Meteré a esa escena. Y tendré otra vez la sinergia de disparo certero con Samira. Y en cuanto suba al nivel 9. Meteré al set. Y tendremos Láser Corp 6. Y duelista. Vale, vale, vale. ¿Qué me interesaría de aquí? La sanguinaria para Samira. Me interesaría. El huracán de Ronan estaría bien también para Samira. Pero creo que me voy a decantar por hacer más fuerte a ese Juani. Porque todavía la tengo a nivel 1. Sí, la tengo a nivel 1. Y necesito que me aguante un poquito más. Porque no voy mal de daño. No voy mal de daño. A ver, tampoco es que destroce. Pero no voy mal de daño. Así que vamos a... Mira, hay otro Mordekaiser. Pienso que lo subo al nivel 2. Nada, este item pase Juani. Y la buffamos un poquito más. Porque la verdad que de nada me sirve tener un montón de daño. Si los que tengo delante no me aguantan una mierda. Eso es obvio. Y acordarse. No se puede primar solamente el daño. Necesitáis también una buena frontline. Y necesito subirla a nivel 2. Eso es evidente. Pero bueno, lo dicho. Estamos en top 4. Esto en ranked es victoria. Acuérdense. Esta combinación es muy viable. Vale, sacamos a Mir a nivel 2. Esto me va a marcar un antes y un después. Teniendo en cuenta de que ya llevo dos derrotas. Yo creo que esta Samira al 2 me va a ir de perlas. Y creo, ojalá, después de matar a este sac. Podría subir ya a nivel 9 y tener la sinergia completa. La combinación de sinergia completa, más bien. Y eso ya veréis que... O sea, ya veréis que voy a empezar a comerme a todos los que tengo arriba. Y si no quedo primera, por lo menos segunda. Os lo digo ya. Porque va a marcar una diferencia abismal. ¿Por qué estoy tan segura? Ya veréis. Oh, santuario de Randuin. Me gusta Invierno Eterno. Pero santuario de Randuin yo creo que va a venir muy bien para Vi. Y metería... Sí, me va a venir muy bien para Vi. Y para todos los campeones que tenga alrededor de Vi. Así, F.T. Wonder. Vamos a cambiar completamente la posición que estoy acostumbrada a usar. Vamos a meter esto aquí. Este dragon lo vamos a meter atrás. Y en cuanto pueda meter al set, lo meteré también en el lugar donde está Yasuo. Y ahí Yasuo más adelante. ¿Puedo subir de nivel al... Sí, puedo subir de nivel al 9. ¡Perfecto! Pues ya tenemos las sinergias completas. Laser Corp 6, As 4, Ejida 2, Luchador 2, Duelista 2 y Disparos Certero 2. ¿Habéis visto? Empiezo a ganar, ¿eh? Espérense porque no voy a perder ni una. Y con este Mordecai será el 2 menos. ¡Tarán! Le he ganado el primero. ¡Ojo que se viene! Vale, guardamos aquí. Vendemos esto porque me interesa mucho más subir esta Miss Fortuna ahora al 2. Y subiré al set al 2 en el siguiente turno. ¿Veis la diferencia? Antes ese Urgot marcaba la diferencia y me reventaba. Ahora hemos reventado el que va con Urgot. Estoy segunda, gente. Estoy segunda. Y se va a venir esa capita de fuego solar a mi team porque se lo vamos a poner a Vi. Va a dar más asco. O sea, va a ser Vi de victoria. Literal. Me veo primera. Me veo primera. Digo, no, a lo mejor es que se está viniendo demasiado arriba. No. O sea, ya he ganado el que iba primero. Y puedo seguir ganándole. Y esto solamente tiene más que mejorar. O sea, no. Vas a dejarlo así y ya no vas a poder seguir avanzando. Sí voy a poder seguir avanzando. Así de claro os lo digo. La idea ahora, ¿qué puedo hacer? Pues puedo subir esta Sejuani en nivel 2. Y esta Sejuani en nivel 2 me va a aguantar muchísimo más. Y con los ítems que tiene va a dar muchísimo más asco. Voy a tener mejor front line. Y después con respecto al daño atrás, pues voy de puta madre. Y encima tengo que llegar todavía que me den el último ítem aquí. O sea, no creo que llegue ya al siguiente carrusel. Pero sí que me puedo conseguir otro ítem. Y ese ítem también me va a dar más daño o más defensa. Así que ojo. Vamos a mirarlo en cámara lenta para que vean lo que destrozo. Y mira que tiene casi todos los campeones al nivel 3. Y aún así como As ejecuta cuando tienen el 30% de vida. Te revientan de una... Es que no puede hacer absolutamente nada. Da igual la defensa que tenga. Da igual el nivel 3 de todos los campeones que tengan su sinergia. Destrozan. Esto viene muy bien, por ejemplo. Esta sinergia para contrarrestar a la gente que va con el Jax de dado con Mecha Prime. Pues viene muy bien. Vale. No voy a coger ni Samiras, ni Miss Fortune, ni Senna. Y aunque me vengan bien. Porque no las voy a subir al nivel 3 ya con la vida que tengo yo. Y con la vida que tiene él. Lo que sí voy a intentar es forzar esas Juan en el nivel 2. Que es lo único que puedo hacer ahora. Cómo va la cosa. Es tontería intentar subir a cualquiera de los personajes que tengo al nivel 2 al nivel 3. Cuando ves que las rondas no van a dar mucho más. Porque no tenemos la suficiente vida como para ello. Pero me parece a mí que la cosa o va a quedar muy cortita de vida y nos vamos a otra ronda. O muero yo o muere él. Así de fácil. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo es la cosa. Por ahora tiene pinta de que muere él. Hostia, me parece que quedó primera gente. Me parece que quedó... LOL. Que de primera gente lo dije. Nada. Buenísima partida. Ya sabéis. Aces y Laser Corp es un acierto. Total y absoluto. Creo que por ahora es mi combinación de sinergias favoritas definitivamente. Así que nada gente. Pórtense muy mal y nos vemos en el próximo vídeo.